...de los malditos de Saraya, Guanajuato, allá en Carolina del Norte, el temible Güero Palma, diablito, esa monta todavía no se me olvide, mi amigo, ojalá nos brindes, nos brindes una monta como la que cita, ¿sabes Carolina? ¡Vamos de nuevo, compa! ¡Este es la lagunense, viejo! ¡Este es la lagunense, viejo! ¡Suscríbete a los señores! ¡Ahí está el número de Montespec a fumar sus señores! ¡Ya se viene la soca del fero, recretando que si no queda en los nombres de un fero, el Pino Martínez! ¡En la marchita de Jalisco! ¡Vamos, caballones! ¡Ahí viene el aso y aso de cretas! ¡El decreto que es ahora que ahora sí, señor, preparándolos ahora! ¡El decreto que es ahora que ahora sí, señor, preparándolos ahora sí, señor, preparándolos ahora sí, señor, preparándolos! ¡Vamos, caballones! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!